¿Qué tal amigos de Brother? Bienvenidos a un episodio más de Chidori, otra vez en este set especial, este set está chido, está muy iluminado, muy bonito, eso extrañaba y hoy estoy con Folky una vez más, ¿cómo estás Folky? Muy bien, muy contentos porque andamos muy a edición especial. Eso sobre todo porque lograste armarte algo ahí muy chingón, como ya pudieron ver, tiene que ver con unos dinosaurios Folky. Tenemos dinosaurios, como dice el tío Berro. Efectivamente, obviamente le entramos al mame de Reebok con Jurassic Park y pues ya soy, ya me hice coleccionista por decirlo así porque es mi segundo park Stomper que tengo. Ya cuenta. Ya cuenta como colección. Exactamente. Ahorita Folky mientras les muestra les contamos que sí, se trata de estos Reebok Stomper de Jurassic Park que tiene una jiribilla ahí bastante chidita porque en sí la silueta está súper Folky, ya la han visto si ustedes han estado con nosotros, les hemos platicado de otros lanzamientos, pero tiene ahí un detrás de fondo bastante importante porque Folky por ahí veo que es de parchecitos y ahí dice Security. Mira, y también obviamente la silueta original viene de la película de Alien, que son las ediciones especiales de 40 aniversario, que si recuerdan la película de Alien, el androide Bishop los tiene, pues estos son, esta Ripley trae unas botas más grandes, pero estos son los de Bishop. Sí, ahí creados por Toan Lee, el diseñador Toan Lee, si es que así se pronuncia bien porque no tiene la doble E como para Lee, es Toan Lee que ha estado con la marca con Reebok desde hace bastante tiempo, lanza ese hace, en 2019, que cumplea 40 años la película, como ya dijo Folky, una edición especial bastante, pues sí, cotizada hasta eso, tuvo unos lanzamientos a la par, un amarillo y uno en negro. Sí, esos son como los más especiales, esos están, vienen una cajota, vienen dos, como de charol negro, igual más o menos como ese, pero charol y amarillos, entonces estos sí, sí son como, ya pues ya, entró la colección, a ver si siguen sacando más ahí. Yo creo que sí, porque justo este año, si ustedes nos siguen aquí en Chidori y pudieron disfrutar, hace no mucho, tuvimos un primer par de esta colección de Reebok, por ahí un este, un Glove Sea Legacy bastante bonito, bastante especial, ahí que consiguió Manolito, y Folky dentro de esos mismos días, o sea, por eso no salió junto a ese, pero fue como, mira, armé uno más y armó este Stomper especial, que aquí lo chido, Folky, es que está inspirado en el equipo de seguridad, los empleados de InGen. Sí, la puedes cambiar al parchecito, obviamente, para varias secciones, está para el Ranger, para el ACU y para el Handler, que son todos estos, este, pues son como los, los puestos, son los puestos, pero estos, güey, son los más dedicados a, a como control de, güey, si yo, es como control de fugas, o control de los que traen armas. Sí, de cuándo, andale, son los que traen armas dentro del parque. Pues sí, como un bridge, ¿cómo se trae? Se me fue la palabra, maldita sea, pero efectivamente, ahí de la International Genetic Technologies, que es esta empresa ficticia, que es prácticamente la que da vida a los dinosaurios, dentro de esta isla ahí de nublar, que como dice Folky, pues ahí, hay distintos rangos, y me gusta porque, lo van a ver a detalle, les vamos a contar un poquito más de la historia del Stomper, obviamente, pero, aquí a primera vista, están muy perros, Folky, porque trae parches, o sea, trae ahí un pull-tap especial, trae los parchesitos, que ya mencionó Folky, de acuerdo a como el departamento que ocupa, este, que el logo, lo que más me gusta es que sea como estos de goma. Sí, es un loguito de goma, este también está muy padre, o sea, y todos los productos, ya lo vimos con los de Manolo, este, vienen obviamente tematizados el producto de cada silueta, y esto solamente, si ves las fotos, vienen así como en estas zonas donde están las armas, donde todos los guardias estos agarran sus armas, y son como, si existiera el parque, estos tenis traerían. Esos usarían, efectivamente, así que, quédense con nosotros, les vamos a contar un poquito más del Stomper, su llegada al cine, la popularidad con la que explotó después de la película de Alien, y por qué para Reebok significa, pues prácticamente mucha historia, y qué gusto, qué gusto Folky, que te armaste una edición especial tan chida, que viene desde la caja ahí, muy distinta a un par como los que vimos anteriormente, tipo jaula, exactamente, que se parece ahí donde le ponen la cabrita esa que se la comen. Ándale. De menos de ver Jurassic por otra vez. Pero quédense con nosotros, por ahí también, un detalle mucho que dice como Inbook. Ah, sí, Inbook, en vez de Agent, dice Inbook, de Reebok. Ya, puro fanservice. Pero quédense con nosotros, aquí les vamos a contar más de este Reebok Stomper, Jurassic Park. Hace tiempo te mostramos en Broder Chidori, un parque también formó parte de la nueva colección Reebok, Jurassic Park, los siempre clásicos y confiables Clubs sin Legacy. Esta vez, te invitamos a echarle un vistazo también a ese video si buscas un par más sencillo. En esta ocasión te contaremos un poco de la historia de otra silueta que también forma parte de la colección con Jurassic Park, una de las más atrevidas y emblemáticas de la industria del entretenimiento por su nacimiento y aparición en algunas de las cintas más populares de la historia del cine. Se trata de los imponentes Reebok Stomper, Jurassic Park. Pero antes de hablar a detalle de la construcción de este par de sneakers, tenemos que viajar unas décadas en el tiempo hasta el año de 1986. La película de Fox, Alien 2, El Regreso, fue un éxito en los cines. Los fanáticos tuvieron que esperar 7 años por la secuela del clásico de culto Alien y no fueron decepcionados. La escena de la pelea final fue increíble y los Alien Stomper de Reebok estuvieron ahí para ayudar a la actriz principal de la película, Ellen Ripley, a tomar medidas y derrotar definitivamente a la reina. Instantáneamente, el Alien Stomper se convirtió en un calzado icónico para los fanáticos y una pieza obligada para los coleccionistas. Como con otras películas de culto, como Do the Right Thing y los Jordan, Back to the Future y los Mac, Aliens sirvió para convertir en íconos los Reebok Alien Stomper. Era un modelo de corte alto, predominantemente en gris, con la lengüeta en rojo y el velcro en negro. Sus suelas eran grises y rojas, con hoyos en el empeine. Sobre el área destinada a los cordones, un protector. Tuan Le fue el diseñador de estas zapatillas que le dieron mayor carácter a la dura Ripley. El Stomper se fabricó a partir del molde del Reebok BB-5600, pero con varios cambios que implementó Le. Para el año 2019, hubo un tributo por el 40 aniversario de la primera película, también protagonizada por Weber, pero dirigida por Ridley Scott. Y fue aquí en donde lanzaron los Alien Stomper inspirados en los que usa Bishop, el androide que aparece en la saga y del que logramos armar el par tan limitado para este episodio de Chidori. Hoy, saltamos unos años más en el tiempo para enfocarnos en la silueta que rinde homenaje a la cinta Jurassic Park de 1993, dirigida por Steven Spielberg. Autorizado solo para colaboradores de InGen, estos tenis de Reebok fueron creados para los trabajadores de la pequeña empresa de biotecnología que aparece en la franquicia de las películas. Tienen un upper construido con piel, asegurado con un collarín de neopreno que les confía en un look bastante tecnológico. El diseño con parches intercambiables te permite cambiar la etiqueta de la ventana de acuerdo a la división de InGen a la que pertenezcas. Los gráficos en el heel, el pultaf, la lengüeta, la correa y la plantilla están inspirados también en la compañía. Estos Reebok Stomper Jurassic Park son una verdadera pieza de colección que ningún fanático de la franquicia puede dejar pasar. Pues ahí está bandita, un vistazo más cercano a estos Stomper, muy perros. De la colección. Sí, o sea, grandes pares. También la neta, qué chido que te armaste algo como muy especial. Sí, sí. Y fíjate que, o sea, estos no he encontrado como la situación para ponérmelos. Obviamente, pues sí son como más estos como un objeto de colección porque si no lo veo, no me veo poniéndolos. De hecho, están pristinos, por decirlo así, no los he pisado para nada. Pero tal vez los de Jurassic Park si me los pongo estos sí, yo creo que sí va a pasar para dejarlos tal vez en alguna repisa. Porque sí, sí, siempre me acuerdo de niño de la primera vez que vi a Aliens, porque estos salen desde la 2. Dije, no, amigos, quiero tener esos tenis y salieron en algún momento. Ay, aparte, por lo que veo aquí rápidamente, ya les contamos un poquito, pero este sí tiene, como fue un lanzamiento de aniversario muy especial. Tiene la gomita esta de 40 aniversarios, tiene el logo de Weyland Corp, que pues es esta. A ver, Weyland, este con el Yutani, que es la nave esta donde van ahí Ripley y compañía. Y pues, ah, y este está seriado, wey, no me acordaba, tiene aquí este, ¿qué número es este? Es el, no me acuerdo, pero es como el 200, o sea, no sé cuánto sacaron. O sea, sí, realmente no son tantos. Sí, sí, sí. Sí, sí, es más coleccionable. Digo, este no está nada mal, o sea, también es dentro de las piezas de la colección de Jurassic Park, es como de las top. O sea, sí hubo como dos, ¿decesan otros tampers? Sí, ¿de acuerdo? Ah, bueno, esos sí no los pude, porque esos sí estuvieron casi imposibles. De Ghostbusters sacaron también los tampers. Ah, sí, es cierto. Que traían como una cámara aquí atrás, así como, bueno, vamos a dar los, traía mangueritas. Y las mangueritas, sí. Y eso sí, no pude toparlos. Pero ya creo que, pues ahí Rayvok lo ha hecho muy bien como con estas colaboraciones con películas. Y la neta, ojalá sigan sacando más. Yo creo que sí. Pero que no sean tan limitados. Ándale, o sea, por lo menos este release fue un poco más general. O sea, en general toda la colección de Jurassic fue un poquito más conseguible, por así decirlo, comparado a otras. Pero ojalá que poco a poco se haga un release totalmente general, que la banda pueda encontrar. A mí, también en lo personal, este se me hace una gran pieza de colección. Esta en específico sí se me hace muy cabrona la silueta. O sea, sí es algo que te impone. Muy chida, la verdad. O sea, la banda que haya tenido uno de estos, los envidio también. Y si no, anímense. Aquí ya les contamos un poquito más del impacto. Como ya les mencioné, los invitamos a ver el otro video en el que platicamos de este Reebok. Un poco más casual. Ándale, exactamente. Que te permite estar un poco más casual, pero también algo más clavado para coleccionistas. Piezas muy especiales aquí en Brodedos, en Chidori. Y qué gusto, Folky. La neta. Gracias, Adro. Pero la neta, pues tuve suerte ahora sí que con estos sobre todo. Y en estos, pues sí, creo que forma y común. De seguro lo pueden encontrar, tal vez en reventa, pero sí son un poco más comunes. Exacto. Pero teníamos que mostrárselos si les gusta Jurassic Park y los sneakers. Esta es la colección perfecta para ustedes. Gracias, Folky. Nos vemos, muchachos. Recuerden ahí mandarnos sus fotos. Hashtag Chidori. Queremos ver qué andan pisando, qué andan presumiéndonos. Porque es un gusto. Un gusto verles las patas. Los queremos mucho. Y nos vemos en un episodio más pronto. Con una silueta, no, igual a lo mejor no tan perrona. A lo mejor sí. Ustedes quédense. Aquí todo puede haber. Tenemos para todos los gustos. Nos vemos. Los queremos. Y como siempre les decimos... Fun and Love. Fun and Love. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.